Bueno amigos y amigas, este día venimos muy felices para donde quieren porque le traemos una nueva ayuda. ¿De qué se trata? Pues ya ustedes lo van a ver más adelante. Así que quédense hasta el final de este día. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, por la gracia de Dios la quiero. Triste y alegre, así la veo triste. ¿Cómo está? Medio triste, alegre, porque no nos han venido a ver a usted. Nosotros venimos, pero no nos han venido a ver. Sí, porque vi, ¿verdad? Sí, la noche no nos han venido a nada. ¿Él no quiere comer? No. ¿Ni cosas malas? Uy, también las cosas malas. ¿Pero no está como decaído, deprimido, como que se está dando por vencido o algo? No, de eso sí. ¿Por qué no quiere comer? Ya eso siento yo como que se está dando por vencido. Yo desde que lo conocí, pues me gustó el caso de él porque está bien difícil y porque él nunca ha tirado la rienda. No. ¿Él quiere salir adelante? ¿Él no quiere morir? Sí, él quiere vivir. Yo sé que van a ver personas de buen corazón que me van a ayudar a salir adelante. Eso pedimos nosotros también, usted. Alguien nos ayudara que cuando lo presentamos, alguien nos subiera el video en un canal o un programa de ayuda de deficiencia y que se hiciera viral, para ayudarlo. Sí, y curarlo. Que en mero Dios que haga alguien. Que nos ayudara a compartir este video, ¿verdad? Sí, que sí, sí. Para que se haga viral. Si el video se hace viral, le aseguro que hasta aquí viene una ambulancia y se la lleva, y un avión se la lleva. Por desgracia sí está ahorita. Si estamos en la situación que él está, pero no se hace viral ni nada, nadie por ahí. Pero si todos los canales pusieran de él, todos los títulos, los vehículos, lo que sea, le apuesto que hasta los que quieren ser alcalde vinieran. Sí. Diputados y todo. De hecho, ¿no me estaba diciendo usted que por ahí pasó el alcalde? Dice que vinieron uno, los del pescadito, porque era verde. ¿De qué decir? Ajá, era verde. Y entraron a ver a él. Ah, ¿a qué? Sí, lo entraron a ver. Y vinieron de texto, eran los casos que los pudieron ayudar a ganar. ¿Qué ganan fuera? ¿Qué por asiento? Ellos hicieron publicidad y todo, y grabaron y todo. Sí. ¿Lo grabaron? Sí. Ah, es que ellos hicieron propaganda y todo. Ahí le hubiera dicho usted, por favor, ayúdenme, ayúdenme con ese caso, porque a veces cuando ganan se les olvida lo que han ofrecido. Ya no aparecen, ya. Ya no. Este es difícil. Y como ahorita yo lo que quiera, pero ellos no tienen jurisdicción. Es como nosotros. Nosotros, yo quisiera ser millonario y llevármelo a un avión privado ya. Entonces, estamos amarrando a poder. Entonces, ellos tampoco, como no han ganado. Sí. Hay personas que tienen avión privado. Si, por favor, no lo hacen. No. Y esto es triste. Sí. Cuesta. Y solo eso le dijo usted. Sí. Al ganar, estábamos en las prioridades. Vamos. Y vamos a ir a los cantones a buscar los casos. A buscar los casos más importantes, más de necesidad. Fue solo ese día que pasaron ellos. De eso fue solo ese día. De allí han pasado por la calle los otros. Los demás partidos no se han pasado en la calle. Ajá, solo el PDC vino. Vaya, verdad. Si ellos vinieran, tenían las intenciones. De allí no encontraron. Así solo se oye que ellos no gustan. ¿Y no le han traído canasta ni nada de eso? No. Dicen que en algunos lugares andan repartiendo, ¿verdad Claudia? Aquí no. Sí, andan repartiendo ayer. Y ahora también. Aquí no. Aquí nada de eso. Ya tienen los sectores escogidos y a las personas que les van a entregar. No sé, porque no. Y este día no tiene que salir porque no se la entregan a nadie más. Porque a mí no me la dejaron. Adivina. Si no, como no estaban, no me la dejaron. No había dejado ni el tú. Bien, pero no acepta. No creen, quizás. Ajá. Pero a ver, ¿qué tal? A ver qué tal si logras con ti. Sí. Sí. Ay, no. Pero bueno. Sí, ahorita está bien difícil con ti. Ni a Noemí, y cuéntame, ¿usted necesita el baño portátil o ya no? Sí. ¿Qué piensa de eso? Sí. ¿Crees que sí le? Sí. ¿A él le atraje? Sí, sí le funciona. Porque cuando él avisa, pero yo ahorita no lo estoy levantando porque como se me marea, no es como tener una cosa cerquita. Imagínate de allá hasta el baño. ¿Y usted, permita también? Toda hinchada. Se caen los dos. Ay, caen. Pues créame que yo quisiera tener mucho dinero para ayudarle, pero lamentablemente, como dice mi hermana, pues nosotros igual somos pobres. ¿Somos tadecaros todos? Sí, así es. No, y si nosotros fuéramos ricos, no lo tuviéramos aquí. Ya lo tuviéramos en asilo de otro país. Sí, créame que sí. Yo sé que ya me lo hubieran llevado. Crea que sí, porque le hemos tomado aprecio y hemos insistido. Hemos insistido que por favor no lo olviden. Alguien es hoy con este llamado de auxilio, porque él quiere vivir enfermo. Sí. Yo eso quisiera que se pudiera llegar el video, lo que tanto que hemos pedido de él. Imagínate cómo se la dejan de él. No, esa es una barbaridad. Yo cuando me dieron, yo acá me asusté. Hasta se pasaron. Casi siete meses. Me asusté. Y al caso como él está, por lo menos a él lo tenían que ver como al mes, por lo menos. Ya no tienen amor por las personas. Ya no les interesa. Ya ven a alguien enfermo y ya lo sienten como un estorno en los hospitales. Está lleno. Y no hay camino. No hay ropa limpia. Ni ropa limpia tienen. Porque se han arruinado las máquinas. Todas suponen. Se les arruinaron las lavadoras. Qué barbaridad. Todas se les arruinaron. Dando muchos pretextos o algo. Sí. Como puede ser cierto o no puede ser cierto. Porque cuando nosotros llegamos estaba todo una... Pero había ya como unos treinta esperando arriba. Personas para... Y solo. Solo. Y uno hasta veía con sus ropitas para... Que supuestamente iban a quedarse. Pero no. No los habían atendido. Le tiraron para la casa de vuelta. Sí. Y personas que están complicados todos. Sí. Que están mal de salud. Mal de salud. No. Que no sirve la máquina con el que le van a hacer los exámenes. Porque... Ahí tienen un niño que... Desde cuando nosotros estábamos... No le han hecho... Claro. Desde que yo llegué, están unos pacientes ahí. Y ahí me he hecho por viajar. Y no los van a operar. Ni me dan mucho más. ¿Y el niño que me contó? Ese niño... No le han podido hacer el... No sé un resumen al sitio. Ah pobrecito. ¿Y qué tiene el niño? Un niño. Ya por favor. Sí. Y es un niño. Un niño como... Como niños... Como niños... Viejos y sanos. Ay ya. Y tiene tumores en el cerebro también. Sí. Ay no. Y no lo han atendido. No. Lo tienen. Solo lo operaron. No han subido a... A la sala de neurocirugía. Pero ahí está. Allí lo vi en la misma camilla. En la misma camilla. Pobrecito. Ay va a morir si no lo atienden. Qué barbaridad. Qué triste verdad. No estamos en el sistema de salud. Le agarra como crisis. El otro quizás... No lo operaron. Y quizás lo dieron de alta. Porque ya no lo vi. Uno que convulsionaba. Que tiene tumores también. También. Lo van a operar. Pero ya no estaba ahí en el camilla. El camilla estaba sola. No sé si... Si lo cargaban operando. Pero que no lo vi. O a veces ya falleció. Si. Pero el muchacho se miraba así. Varios ahí los vi. Igual. Me dolió tanto el corazón de ver a una muchacha que desde Guatemala se la habían traído. En la ambulancia. ¿Desde Guatemala para acá? Ajá. Ajá. Y el hermano es el que tiene ingresado. Y dijo que tenía tres días de no comer. No dormir. Sí. Y había tomado agua. Porque cargaba unas moneditas de... De quexana. De quexana. Y aquí no se las agarran. No había podido tomar para mí. Ni agua. Y como en el hospital adelante le dan al paciente. Pero al que va con él no le dan. Sí. Al que está cuidándolo. No. Y ella vino desde Guatemala a ver a su hermano. Se la trajeron con el hermano. Y a él quizás lo van a operar aquí. A él lo van a operar aquí. A él lo van a operar aquí. Pero que ha salvado ahora ahí. Ahí. No. 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 Son de ellos. ¿Sabe por qué los van a operar aquí? No. No entendí yo. Porque yo poco hablé con la señora. Ajá. Y vine yo con... No sé, pero... A veces aunque no tenga uno. No puede ver a otra persona. Sí. Viene yo de lo poquito que yo cargado. Vale Dios. Con esto se iba a comprar. Y le supliqué al vigilante y a la otra señora. Que estaba allí desde cuando yo estaba. Que por favor me la ayudara. A... A comprar. Porque como ella el dinero de aquí no lo conoce. Ya conocí su vida. O sea que eran personas bien humildes con lo que ustedes están comprando. Es sencillito. Es sencillito. Imagina. De las aldeas de Guatemala me imagino. Eso es lo que yo les explico. En todos los países. En todos los países. En todos los países tienen un sistema que a veces es más avanzado. Que otro. Por ejemplo de Honduras. Ya han traído personas a operar al Hospital Rosales. Y de Guatemala ahorita que ustedes están contando es otro caso. Entonces este país tiene ese sistema. Que puede... Puede ayudar a personas de otros países que no tienen los recursos de sus países. Para acá. Bueno nosotros mismos. Así lo tienen aquí. Entonces... Ajá. Ahí vamos a la... A la polémica. ¿Verdad? Sí. Entonces así en otros países más del primer mundo. Están esos sistemas. Entonces yo le aseguro que si lográramos llegar a la persona que decide eso. Le aseguro que los ayudaran con que... Que oigan este llamado. Sí, sí. Un muchacho que tiene toda la vida por delante. Todos sus sueños de él. Sí. Y yo creo que él a veces se pone triste cuando ve que vienen... Los amigos. Los amigos de él. Que... Que vienen del cuartel. No. Se han hecho soldados los amigos de él. Sí. Él ya estaba que se iba ahí. Él con ellos. Ah, imagínate. Quería prestarle servicio a él al gobierno. Imagínese. Él ya estaba ahí. Ah, quería. Y en esos días fue que le callaron. Imagínese. Está él queriendo apoyar al gobierno y todo. Sí. Y no hallar la... Esa esperanza que nosotros tenemos. Que quisiéramos que el gobierno le ayudara. En el último año. Ya iba a sacar su bachillerato. Ya había sacado un curso de computación. Todos los otros. Pero es cierto. Sí. Pobre cielo. Sí, hermano. Pero hoy tanto, joven, enfermo. A veces uno está muy valiente. Pero... Por ratito se queda. Sí. No, nosotros lo entendemos. Esto así es. Por muy valiente que alguien sea. Usted desahógase cuando sienta así con nosotros. No tenga pena ni con nadie porque... Nosotros no entendemos por lo que está pasando. Y... Créame que... Que a mí me duele también lo que está pasando a él y a usted. Sí. Y nosotros, créame que la admiramos bastante porque a pesar de todos los problemas que está pasando, pues usted no está deprimida. Y toda enferma, delgadita, que no come. Porque... Siempre pues la vemos... Se hace contenta y todo. A veces... A veces... Para que coma. Cuando lo quiera. Sí. Con las últimas dos visitas, sí, yo la he visto más decaída. Sí. La he visto bajar un poquito ya menos. Más triste. Y como está desvelada también. Todo eso le hace daño a ella. Y sí, las piernas se las veo bien hinchadas también. Sí. Es una sorpresa. Yo vengo bien alegre porque lo pedimos y así, ve. Para que me anime. Y yo tengo fe que así todo lo que pedimos va a ser rápido. Primero. No se ponga mal que... Créame que nosotros venimos contentos. Alegres. No. 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 No, no. No.